Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina, lindura divina Te comería con pan y mantequilla, candela Un par de chupitos de romía liberas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera I-i-i, i-i-i, i-i-i-i Where have you been all my nights, i-i-i-i Where have you been all my nights, i-i-i-i-i Solís, 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 solís Solís, 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 solís Muwéndenos como envejo para acostar Solís, 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 solís Radios, sonís, solís, solís Muevernos como envejejo para acostar Euforia You'll never left the85 You could be in love with it, much Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia I'm addicted to you, because I'm missing you too bad Baby, I'm addicted to you, quiero que me dejes que eres I'm addicted to you, because I'm missing you too bad Baby, I'm addicted to you, quiero que me dejes que eres Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu pulito, tacata También el pechito, tacata Romando esa pieza, tacata Oye, para la gente que le gusta el tacata